¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por este MVP y con este segundo gol que llevas en la temporada, te voy a dar un dato, igual ya lo conoces, pero es que si tú marcas, la Real Sociedad no pierde ningún partido, si tú marcas. Si no perdemos, pues a ver si tengo que empezar a meter todos los partidos. El talismán de la Real Sociedad, podemos decir que eres. Bueno, a lo mejor se puede decir que no meto tantos goles, a ver si tengo que meter más goles y así el equipo suma de 3 en 3. ¡Gracias por este equipo! ¿Cómo estáis? ¿Necesitabais una victoria en casa? No llegaba desde mayo precisamente contra el Valencia aquí en casa. ¿La necesitabais ahora? ¿Qué ambiente hay? Pues mejor, obviamente. Ya estáis viendo la afición que está cantando, que ha estado con nosotros en los momentos difíciles y hoy toca disfrutar. Y yo creo que estamos viendo una mejor Real y la mejor Real esta será de volver. ¿Crees que esto supone un punto de inflexión para que a partir de ahora, como decías, podáis sumar de 3 en 3 y quizás con más goles tuyos? Sí, si va acompañado de goles míos, mejor, ¿no? Pero yo creo que hoy el equipo ha estado genial. Esta es la dinámica que queríamos al principio de la temporada. No ha sido así, pero ahora estamos jugando bien y las cosas se tiran para adelante. ¿Qué nota te pones hoy en el partido? Ya que me has dicho que tú no tenías que ser el MVP, ¿qué nota te pones? Pues no sé, un 7-8, ¿no? Quizás voy a haber metido otro o tal, defensivamente voy a dar un poco más. Pero he hecho lo que he podido y a ver si junto al equipo voy a ir mejor. Y es que yo creo que está de sobra, ¿no? Comentar que Taki y Barrené cuando están bien. Y da igual el sistema. Es que lo que menos me preocupa, os lo vuelvo a repetir, es el sistema. Porque iniciamos con un sistema base. Hoy ha sido el 4-3-3, pero que bueno, que ya... Y ya... Y aquí Kuba, que ya está. Kuba, que ya está. Y la cabeza de la cabeza. En la fútbol de S.E.D.A.D.A. Nº50. Y KERIKARRE y Kuba en la carrera. Lleguen de la defensa. Y la peligro, como se considera en UEFA, así... Hay más intensidad. ¡Gracias! ¡Gracias!